¿Quién cree ganar la pelea entre Forma Weber y Conor McGregor? Conor Anthony McGregor nació el 14 de junio de 1988. Es un luchador irlandés de artes marciales mixtas que compite en las categorías de peso pluma, peso ligero y peso fuerte en Ultimate Fighting Champions. Es decir, en la UFC, una organización en la que es el campeón de peso ligero. McGregor ha sido también campeón de peso pluma y ligero simultáneamente a la UFC. Logró que lo convierten en el primer y único peleador en ganar dos títulos en dos divisiones diferentes al mismo tiempo. Cabe destacar que el próximo 26 de agosto de 2017 se enfrentará en Timboa de la Arena de Las Vegas contra el bolsador más popular e invito de este siglo, Florma Weber. Promete ser uno de los combates que más ingresos generen de la historia. Conor McGregor nació en Dubí, Irlanda, pero se crió en un barrio situado al sur de la capital irlandesa. Años más tarde asistió a Cain Sicoli y Cain Cholaiste en Taya, donde también desarrolló su pasión por el fútbol. A escasez de dinero de la familia, McGregor hizo que tuviera que dejar los estudios a temprana edad y comenzó a aprender el oficio de su padre, la fontanería. Su padre auguraba un mejor futuro para ella, pero durante unos años tuvo que dedicarse a ella. Como siempre quiso ser futbolista desde pequeño, fue tan incondicional del Manchester Union, con 22 años jugó el Yellowstone, en el cual llegó a ser la estrella del equipo. Su carrera futbolística iba en ángel, hasta que se dio a tomar de celda las artes marciales mixtas. Cuando Conor iba al instituto, sufrió bullying. Debido a su comprensión débil y baja estatura, era el blanco perfecto para los acosos, por eso con 16 años empezó a practicar artes marciales mixtas para defenderse de los abusores. Su novia fue su mayor apoyo. Estuvieron juntos desde más de 8 años, hasta afuera de Dublín, con un suelo desesperado de 188 euros. No tenía empleo, ya que utilizaba todo su tiempo para internamiento y gimnasio. A pesar de esto, su novia ha estado siempre a su lado, con motor principal y apoyo. Tiene un récord, Macono, de 21 y 3. Su última pelea fue contra Eddie Álvarez. En cambio, Conor Maguera Jr., nació el 24 de febrero de 1977, nacido como Floyd Joy Sinclair, que es un goceador profesional estadounidense que actualmente está en vivo y es considerado uno de los mejores goceadores de la historia. Fue considerado durante mucho tiempo con lo mejor, libra por libra, según The Ring, gracias a una técnica muy depurada, unos desplazamientos constantes a lo largo del ring y su capacidad para controlar el ritmo del combate a voluntad. Está considerado el rey de PPV, ya que lleva vendidas más de 19 millones de cajas por un valor de más de mil millones de dólares y forma parte de los tres eventos con más ventas. Su enfrentamiento contra Oscar de la Olla, con 2.4 millones de ventas, el combate ante el mexicano Saúl Canelo, con 2.2 millones en ventas y el más reciente, Notamani Pacquiao, que generó un total de 5 millones de ventas. Su carrera como aficionado, consiguió un récord de 84 y 6, pero durante su carrera como a Matehub. Entre sus logros, está el campeonato a Matehub de los Estados Unidos, en su edición de 1995. Fue semifinalista en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1986. Su carrera como profesional, inició el 11 de octubre de 1996, debuta como profesional ganándose el aerobílto a Polaca, por K, un dos de asaltos. Para el 1998, tiene R,9, y era 17 y 0, con 13 en los K. El título mundial, Superpluma, en la fecha del 3 de octubre de 1998, Magüedes fue en busca del título mundial, Superpluma, en el Consejo Mundial de Borseo. En dicho combate, se enfrentó al entonces campeón, Genaro Hernández, la pelea tuvo lugar en Ginto, Las Vegas, Nevada. Magüedes dominó a Hernández durante todo el combate, desde el mismo hasta su finalización. Y antes de comenzar, el noveno asalto, la esquina de Hernández, no dejó de continuar al fugir. Superpluma, Magüedes tiene un récord de 49 y 0. Su última pelea, fue contra Manny Pacquiao. El estilo de goceo de Fluma Güedes, su técnica defensiva, está basada en una guardia mixta con los hombros levantados. Con esto aportó su barbilla, y decidió los golpes. Esta técnica fue utilizada en la década de los 60 por el goceador Ike Chesson. Su goceo ultra defensivo, golpear, correr y abrazar, ha sido muy criticado por seguidores y expertos de goceo, lo catalogan como un peleador aburrido, incapaz de brindar emociones. Espero que te haya gustado mi video. No olvides dejarme tus comentarios. Dime que tú opinas, quién ganará. Superpluma Güedes, o Conor McGregor. Dejame tus comentarios, comparte este video por las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal. Recuerda que esto es una serie que estoy haciendo de varios videos. Así que te da pendiente a mi próximo video. ¡Gracias!